Oh, oh, we're in trouble, something's come along and it's burst a bubble, yeah, yeah, oh, oh, we're in trouble, gotta get... ¿Trabes, Sonia? No, mana, es un video, hola. Hola. Es que hay que aprovechar que nos bañamos, bueno, no nos bañamos, que nos arreglamos, o sea, nos bañamos, pero en la mañana ya es de noche. Miren, ya está, trae los piojos ahí. Teníamos que ir a cenar hace como tres horas. Ay, se te ve aquí todo, Sofía. Esa muchacha. Yo traigo mi chamarra de la tienda china. Sofía viene vestida de top. ¿De top o de ranchero? Sí, hoy salimos de fiesta. Como hace, nunca lo hacemos. No es mi culpa. Siempre es tu culpa porque eres menor de edad. ¿Y eso qué? Pueden salirse. No me la fijaba. Ya comimos. Estaba bueno. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, es un mundo de posibilidades. Buenos días. Ah, vamos a, son las, como las cuatro ya, ¿verdad? Ah, pero ayer de fiesta. Ah, a ver el balanceo del coche, a comprar focos para el coche, a ver las ofertas porque pues no hemos ido desde antes de navidad, a comprar unas cosas del súper. Y luego por Sofía y luego por Sofía y ya, se acabó el día. Ya, ya venimos a la arreglada. Vamos a la arreglada. Vamos a la arreglada. Vamos a la arreglada. Vamos a la arreglada. Ya, ya venimos a la arreglada. Ya. 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 O sea, usted ve, que están, pues digo, sí están, no sé. Pero normal. Pero no. a lo mejor aquí nos toca un ver y para las uñitas para cortarse porque se las muerde Buenas tardes estoy con la Jessy ay no te ves ay ya te ves ya venimos a comer una sopita y una ensalada y en la mañana yo fui al dentista y perdí mi cita con el doctor porque al parecer no te pueden ver dos doctores el mismo día buenas tardes hola hoy viene muy elegante pues ya es sábado y hoy otra vez nos toca ir al café que ayer terminamos no tan tarde o sea nos fuimos a la casa como a las doce y media pero se sentía como más tarde porque desde las seis y media de la mañana nos salimos de la casa y no habíamos regresado nos terminamos muy cansadas hoy si hay mucho mucho staff en el café oigan hace ratito bueno hace horas llegando al café ya no grabé nada porque estábamos buscando unos boletos y cosas así y pues ya me ocupé ¿no? entonces ¿en qué? quién sabe pero el punto es que pues ya no edité porque aparte no tenía mis audífonos no podía editar el video pero el día de hoy grabé un video el día de mañana bueno ya verán este video y luego el pasado mañana yo creo ya sale el video que grabé el día de hoy que ya lo quería grabar y lo quería grabar pero no sé por qué como que no me sentía como inspirada para grabar y me he estado sentiendo un poco rara como no increíble y no sé pero bueno ya grabé y ya estoy editando que este video ya estoy terminando de editarlo desde hace como 3-4 días pero ya está así es que eso es todo por el video del día de hoy muchísimas gracias nuevamente por ver un vlog más y espero que nos sigamos viendo por aquí espero ya pronto poder contarles acerca de este viaje que me voy que quiero hacer muchas cosas pero en realidad no he planeado nada porque no sé qué va a pasar no sé voy no sé voy no sé todo está muy confuso en mi cabeza y pues nada nos vemos en el siguiente video muchas gracias bye bye bye